Hoy quiero invitarte a que sientas lo maravilloso y esplendoroso que es la inmensidad del mar. Sumérgete en esta maravilla natural, vibra con él, siente su esplendor y recuerda que la abundancia va más allá de la parte material. Es también todo aquello que nos regala el universo. Que tengas una excelente noche.